No se lo va a comer, porque el perón no le gusta tomarse hasta la última gota. Hasta la última gota, y la gente que está mirando ahorita en su pantalla es un televisor para que se le hace agua a la boca, señora. No haga que se le haga agua a la boca, venga acá, Fausto. La dirección exacta, Isaac, ¿cómo la dirección exacta? Aquí estamos en Giron, domingo, el día 765, en Surquillo. Estamos cerquita nomás de Angapos, ¿eh? Sí, estamos a una cuadra de Angapos con la vía expresa. Ahí está la cebollita. A proceder a emplatar, ya para que degusten nuestros amigos. Ahí está, con su camotito, su lechuguita, apetitoso, sabroso, fresco, natural, nutritivo. Y sobre todo preparado al puro estilo de chulucanas de mi amigo Isaac Fausto, de la cevichería Fausto, aquí en Surquillo, del rico suyorki. Ahí está. Le falta lo que es el chicharróncito de pota, que también es lo que acompaña al ceviche. Siempre, tú sabes, infaltable. Calientito, crocante. Chicharróncito de pota, caramba. Y aquí, amigos, tenemos lo que es el ceviche de pescado de tu cevichería Fausto. Fausto, ahí está. Y mira, este es un anticipo, este es algo pequeñito nada más, porque el día 28 hay innovaciones bastante, ¿no? Sí, claro, vamos a tener diversas presentaciones en lo que son ceviches, en lo que son chasneras, también tenemos ceviche de leche de tigre, leche de pantera. O sea, tenemos diversos platos. Nuestra carta tiene diferentes opciones. Qué bueno. Mira, entonces, ya saben, los productos marinos y frescos están aquí en la cevichería Fausto de Surquillo, en pleno corazón del pulmón de Surquillo. Señoras y señores, a la paralela de Alcamos, ahí vengan a pasar un bonito y perfecto fin de semana, y este día 28, pues, que vengan con toda la comida. Así es, amigos, los esperamos a ustedes en Surquillo, giró el domingo el día 765, ya lo saben, para brindarles lo mejor del mar. Isaac, y denme, de repente, para una reservación, de repente, cumpleaños, de repente, algunas empresas que quieran pasar, de repente, 50 años, 20 años, bodas de oro, bodas de plata, de repente, algún cumpleaños, algún número para que puedan hacer reservaciones. Así es, también para divorcios, también te den. Para divorcios, separación de cuerdos, cambio de aro, cambio de llanta. Sí, el número es 930-139-991, 930-139-991, escríbanos al WhatsApp, y también síganos en nuestras redes sociales, como Fausto, en Facebook. Ya sabes, amigos, si tú te has enamorado, y quieres invitarle a una chica, y quieres que la chica te diga, sí, tráelan de Fausto, comiendo un rico ceviche, te vas a decir que sí, te vas a aceptar, ¿verdad, Fausto? Así es, así es, amigos, los esperamos. Gracias, Fausto, vamos a una breve posto comercial.